Mariposa del Aire Mariposa del Aire, quédate ahí, ahí, ahí Mariposa del Aire, quédate ahí, ahí, ahí No te quieres parar, pararte no quieres No te quieres parar, pararte no quieres Mariposa del Aire, dorada y verde Mariposa del Aire, luz de cantil Mariposa del Aire, queremos a Eres Mariposa del Aire, dorada y verde Mariposa del Aire, quédate ahí, ahí, ahí Quédate ahí, mariposa, estás ahí Mariposa del Aire